Muy buenas tardes, mi nombre es Robinson Casaya Montialegre, Director de Bienestar Institucional de la Corporación Universitaria del Huila Corhuila. Bienvenidos, un saludo muy especial para los televidentes y lectores de nuestro famoso Diario del Huila, diario eminentemente huilense y que siempre nos ha tenido al día en todo lo que es la noticia, la farándula, en sí, todo lo que tenga que ver con los medios escritos y ahora televisivos. Bien, quería comentarles que para la Corporación Universitaria del Huila Corhuila es muy importante estos eventos como el que estamos realizando en el día de hoy aquí en el Club Los Lagos de Confamiliar, donde convergen nueve hermosas niñas para nuestro primer encuentro folclórico-cultural año 2016. Nueve niñas que van a estar en una ley total para llegar adelante, para sacar una reina donde muestre todo lo que es la cultura, el folclor huilense, volver a retomar la huilensidad. Está demostrado que un país o un departamento o una región que abandona esta clase de eventos que contienen folclor, que contienen cultura, que tienen danzas, teatro, música, todo lo que tiene que ver con esto tiende a desaparecer. Por lo primero, pues, que para la institución y más para la Dirección de Bienestar Institucional, en cabeza de nuestros directivos, estamos fomentando esta clase de eventos y el cual culmina hoy, viernes 10 de junio, aquí en el Club Los Lagos. Invitarlos especialmente para que nos sigan acompañando allá en la Corporación Universitaria del Huila. Los esperamos. Muchas gracias. Muy amables.